Bueno, gracias al apoyo del señor alcalde, con el tema social, la educación, creo que también está dando tipo talleres, para que la gente se entere cómo se debe vivir más que todo, con nuestros hijos, nuestras familias, nuestras comunidades y como personas. Creo que eso es importante, ahora mismo están recibiendo por ahí un tallacito con los niños y que eso no sea solo la primera vez que se siga dando, no solo en estas comunidades, en varias, en todas las comunidades de Santón. Así pues nosotros también, nuestras mujeres, así que nuestros hijos estén un poco actualizados de lo que ocurre y sabemos incluso también el tema, a veces los padres no sabemos, a veces hay también normas y reglas que también debemos cumplir, tanto los padres como nuestros hijos. Entonces con eso, pues cada día también nuestro señor alcalde también nos siga capacitando a nuestros hijos y también nosotros como padres también estemos presentes, así podamos mejor y tener un buen vivir también en nuestro cantón. Juan Carlos Uriana, alcalde.